Uno de los principales problemas a nivel nacional es la contaminación, la mala gestión y distribución del agua que hace que cada día sea más escasa. Consciente de esta problemática, el Centro Universitario Regional de Occidente, Kurok, trabaja en la creación de un laboratorio de calidad de agua con el apoyo de Visión Mundial. Como todos tenemos conocimiento del problema del agua, es un problema cada vez que se agudiza más, no solamente en Honduras, a nivel mundial. Mucha gente habla de que la próxima guerra va a tener que ver con el tema de agua y más que todo de repente la calidad en sí del agua que se consuma. Y en ese sentido nosotros le hemos solicitado hace un par de años a Visión Mundial, que es uno de los aliados que tenemos en la zona, fondos para la implementación del laboratorio de calidad de agua. Y ya logramos con ello una parte de la compra del equipo, pero nos hace falta otra parte que es la que estamos tratando de gestionar. Es un laboratorio de control de calidad que lo que busca básicamente es venta de servicios, pero al mismo tiempo el tema de capacitación en cuanto al agua, la calidad, cómo consumir agua de buena calidad. Porque no solamente pasa por el tema de tener una fuente de agua segura, sino el manejo del agua en la casa. Y eso es fundamental. Para poder concluir la creación de este laboratorio, se busca el apoyo también del gobierno de Japón, para lo cual se ha concertado ya una cita en la que se les presentará los alcances y beneficios que tendrá la población de esta zona del país. Al contar con un laboratorio de calidad de agua, apuntó el director del Kurok, Pedro Kiel. Entonces queremos a través de esta visita a la Embajada de Japón, ver si ellos nos pueden apoyar con unos fondos. Es un laboratorio que realmente va a quedar certificado. Se requiere una inversión solo de modificación de espacio de 1.7 millones. Ya SEAPI nos dio los diseños, esperamos que nos vaya bien esa visita. Y como le digo, el laboratorio básicamente busca eso, prestar servicios para hacer análisis, tantos químicos como fisiológicos en el tema de fecales, totales, pH, turbidez, que son temas que tienen que ver mucho con la calidad que estamos consumiendo del agua en la región de Occidente. Y tomando en cuenta más que en la región hay empresas mineras, que sabemos que por más tratamiento que se le da al proceso, el agua siempre está llegando a los ríos contaminados. Entonces el propósito del laboratorio básicamente es ese. Calidad en el agua, análisis, venta de servicios y por qué no hablar de capacitación. Esperemos que el 12 de octubre a las 10 de la mañana la Embajada de Japón nos pueda dar una respuesta positiva. En esta propuesta hemos logrado establecer una alianza con dos socios. Uno es Visión Mundial y el otro es el Consejo Intermunicipal Higuito. Ese consejo aglutina 15 municipalidades, incluyendo de Copán, de Gracias y de Cotepeque. Ellos van a ser nuestros socios y vamos a venir acá a venderle la propuesta a la Embajada de Japón. Esperemos que nos diga que sí y podamos implementar ese proyecto lo más rápido posible. Visión ya quiere que empecemos a hacer análisis de calidad de agua en la región y creo que va a ser sumamente importante que a través del laboratorio nosotros podamos atender esas comunidades que atiende Visión Mundial y las que atiende el Consejo Higuito. Porque ese es el acuerdo. El laboratorio va a estar en el centro regional pero va a tener prioridad atender y analizar el agua de las comunidades que están siendo atendidas por estas dos instituciones en la región. La creación de este laboratorio de calidad de agua forma parte de las diversas actividades de vinculación Una Sociedad. Dania Kirkconel, UTV